21 instituciones educativas de caldas recibieron dotación en instrumentos musicales es así como el diputado hernán alberto bedoya sigue fortaleciendo con sus gestiones a quienes son el futuro de la región vinculamos por fin de manera histórica el programa de bandas dentro del plan de desarrollo después de dar debates en la asamblea departamental yo como diputado el señor gobernador siempre nos ha escuchado y hoy tenemos un presupuesto histórico nunca visto en el programa de bandas 50% más hoy tenemos 1.200 millones de pesos y el año pasado teníamos 880 millones de pesos para nuestra institución educativa es muy importante recibir instrumentos que fortalezcan nuestra banda y les está permitiendo conocer un arte pero también una disciplina que les va a servir mucho en su proyecto de vida con el diputado hernán alberto bedoya tuve oportunidad de tener el primer contacto el año pasado y me impresiona inmensamente el sentido de compromiso que él tiene con las comunidades educativas pero sobre todo el interés primordial de él porque nuestros niños y jóvenes tengan más oportunidades de construir un mejor futuro y de salir adelante hay que dejar el regalo al próximo gobernante el próximo año en debate del presupuesto en diciembre un incremento importante pero también hay que comenzar a pensar en el bienestar de los directores sobre todo aquellos que están mencionados o nombrados como docentes de aula hay que tratar de nivelarlos y eso requiere una estructuración que podríamos comenzar señor gobernador a dejarla desde ahora para aplicar en el próximo gobierno el diputado hernán bedoya ha sido fundamental en este proceso ha servido mucho el trabajo que él ha hecho en apoyar las bandas desde antes de formar parte de la asamblea departamental él ha hecho un excelente trabajo recorriendo los municipios conociendo las bandas conociendo las necesidades de las bandas para podernos apoyar es que mientras antes se reclutaba con armas hoy estos señores directores de banda están reclutando con instrumentos pero sabe que va a ser lo más importante la tercera fase gobernador la internacionalización del programa de bandas si estos niños hoy conocen manizales o conocen manzanares esa será su aspiración hace poco usted cumplió un compromiso con la banda de madruganda y fue ir a cartagena cartagena será su aspiración pero este año y se los dije a ustedes en el recinto a esta misma banda muchos de los músicos que hoy están en la banda de caldas podrán ir a la muestra más importante de bandas en el mundo a valencia españa y es muy bonito escuchar esas palabras así porque considero que enamora a las personas con estas palabras para que cada día crean más en el programa y en la música y para que le den una oportunidad a los niños de de entrar a este mundo musical que es tan bonito para nosotros excelente es nuestro diputado es la persona que ha estado muy al frente de todos los procesos de banda también junto con la secretaria de educación y realmente para nosotros es muy significativo contar con la presencia de él porque acompañamiento en todo momento para los recursos de nuestras bandas en el departamento de caldas